¿Sí te acuerdas, Eudito? Quiero que le dé un aplauso a mis primos. Yo soñé toda la vida cantar con Eudito, mira, y se me concedió hoy. Esta canción se llama Hoy decidí Desprender con convicción El velo de la ilusión Que me impide ser feliz Y conseguir La verdad de lo que soy Dándole sentido al hoy Iluminarme a existir Hoy decidí Ver la vida con gran besa Disfrutar de la belleza Está hecha para mí Porque entendí Que yo soy de la belleza Hija de Dios Hija de Dios o princesa Pues comprendí Que ya todo se me ha dado Solo no lo había notado Por dedicarme a sufrir Hoy decidí Hoy decidí No dudaré en el empeño De alcanzar todos los sueños Que en mi interior Que en mi interior concebir Y sonreír Pues la vida es un momento No dudaré en el empeño Y no hay que perder el tiempo Con el peso del sufrir Hoy decidí Hoy decidí Hoy decidí ¡Gracias! ¡Los amo mucho, familia! ¡Los amo mucho, familia! ¡Los amo mucho, familia! Hoy decidí Seguirá mi corazón ¿Quién me dicta con pasión la ruta que he de seguir y no vivir? Buscando la aprobación, la verdad está en mi interior y eso basta para mí. Hoy decidí mirar siempre hacia adelante, agradecer cada instante el milagro de existir y proseguir a paso firme y constante La aventura fascinante a la que llamó vivir Hoy decidí, hoy decidí, hoy decidí en ser feliz Hoy decidí, hoy decidí, hoy decidí en ser feliz